Hola, yo soy Franny Méndez y yo Ana y sus barrios. Hoy nos encontramos en el Museo del Desierto de Saltillo, Pobre y la Juventud. Su principal atractivo es la poza de dinosaurios que habitaron aquí hace más de 70 millones de años. Bienvenidos. Marchan alrededor de 2.000 personas en las principales avenidas de Saltillo para exigir justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. 40, 41, 42, 43, justicia. Era a las 5 p.m. cuando dio inicio la marcha convocada por estudiantes de distintas universidades. El motivo, exigir justicia para dar con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! Alrededor de 2.000 personas marcharon por avenidas principales de Saltillo, pasando por Venustiano Carranza y terminando por la plaza de Nueva Tlaxcala, en la parte posterior del Palacio de Gobierno. Bueno, nuestra principal causa es Ayotzinapa, sin embargo hay muchas más, Allende, Coahuila, Actrial, Aguas Brancas. Venimos exigiendo justicia para muchos casos que no han sido resueltos, incluyendo las personas desaparecidas de Coahuila, que Moreira en su tiempo ignoró y siguen ignorando las autoridades presentes. Aquí en Coahuila tenemos nuestro propio Ayotzinapa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estamos principalmente apoyando a todos los padres de familia que vienen dando reclamos, que sus hijos no han aparecido. Estamos quejándonos del gobierno del Estado americano, de todo cómo André Peña Nieto ha ocultado tanta información y ha desinformado, y está preocupado por desinformar al país. Ya no podemos seguir con tantos desaparecidos, sobre todo porque son jóvenes, y como tú, así como soy yo, jóvenes los que están desaparecidos sin causas. La consultora que contrató el gobierno del Estado, con tal de no replantar los árboles que se encontraban dentro del bulevar Valde Sánchez y Lalo Gutiérrez, se han dedicado a talarlos, y sin importarles el daño ecológico que esto les cause. Así que, si nos preguntamos, ¿dónde se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente del Estado? La constructora que contrató el gobierno del Estado, con tal de no batallar y tener que replantar los árboles que se encontraban localizados en el primer bulevar, se ha dedicado a talar los mismos, sin interesarles quizá al daño ecológico y al medio ambiente que ocasionan con dichas acciones. ¿Dónde está la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, encargada de cuidar y preservar al medio ambiente? La excusa es perfecta, dar paso a la modernidad, y quizá haya algo de validez. Con una inversión superior a los 19.600.000 pesos, se inaugura la repavimentación de la calle 17 de la Colonia Amplación Morelos. Con una inversión superior a los 19.600.000 pesos, se inauguró la repavimentación de toda la calle 17 de la Amplación Morelos, con la primera instalación de luminarias LED en Saltillo, y de pilón una microcarpeta extra de asfalto resistente, que entregaron los vecinos del sector al alcalde de Saltillo. Pues muy bien, muy contentas, porque pues no se había visto, yo tengo 11 años viviendo aquí y nunca lo había decidido. Y pues ya siquiera ahorita ya está, pues nos da gusto. Qué bueno, y con esta seguridad, ¿todo está perfecto? ¿La iluminación? Todo está perfecto, quedó muy bien todo. La presidencia municipal de Saltillo se va a ahorrar 5 millones de pesos anuales en energía eléctrica. Todavía, miren, nosotros ahorita en Saltillo es una de las pocas, de las únicas cuatro ciudades en la República Mexicana que están generando energía eléctrica a partir de la basura. Nosotros en el relleno sanitario tenemos lo que viene siendo, con la extorsión del gas metano, se está generando energía eléctrica. ¿Ahorita no lo teníamos? Es uno de las cuatro, fíjese, y me atrevo a decir que de las dos mejores de la República Mexicana. Nosotros ahorita tenemos únicamente un motor generador. Ese motor generador genera energía eléctrica, la cual se le pasa, por así decirlo, ¿verdad?, a la Comisión Federal de Electricidad, y Comisión Federal nos la pasa por lo que viene siendo el cableado a un 10% menos del costo que la vende. Ahorita, este año, tuvimos un ahorro de aproximadamente 150 mil pesos mensuales por la luz. Pero ya se instaló el segundo motor generador, y usted es la primera que lo sabe. El pasado martes por la noche, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, intentó aclarar cómo adquirió la famosa mansión Casablanca. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el museo del desierto con Fernando Toledo, el encargado de la área del Museo Viviente, ¿verdad? ¿Puedes decirnos qué animales sobresalen? Bueno, te platico un poquito. El desierto viviente es el área del museo, donde tenemos una colección de animales vivos. Entonces, lo importante de la colección es cómo se consolidó. Son animales de la región, de la región desierto chihuahuense, que es el desierto donde estamos nosotros, donde está todo el pueblo, y todos, o la mayoría de ellos, están en una sociedad mexicana, ya sea en peligro de extinción, protegidos o amenazados. Entonces, eso hace una colección muy fuerte, muy consolidada, y estamos haciendo principalmente conservación a especies prioritarias de los mexicanos. ¿Y, por ejemplo, alguna especie que sea endémica o oriunda de creco, o sea, que sea muy reconocida? Bueno, tenemos muchos. En cuanto a especies de reptiles, hay varias endémicas. Una de las más importantes es la tortuga de bisagra, la tortuga de géneras. También hay diversos lagartijas y diversos anfibios que son numerosos de la región. Donde está la mayor importancia de la colección que tenemos, es el que van haciendo los mamíferos, principalmente la especie de lobos mexicanos. Y luego, mexicanos es una especie que está extinta en vida libre ya, una especie que ya no existe, con su alta, con su alta, con su alta, todo es un programa de reproducción entre el México y Estados Unidos, en donde estamos albergando, reproduciendo, investigando lobos para posteriormente empezar a reintoxirnos a medio silvestre. Como es el caso de lobos, hay especies constantemente en situación crítica, digamos, como el borreo Simarón, que ya en vida silvestre son pocos, la mayoría se han reproducido y bueno, en cuanto a todos nos estamos haciendo el trabajo para aumentar su producción. Uy, les va a traer datos. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue NCC Express. Nos vamos a la próxima. NCC Express.